La Universidad Técnica de Machal en conjunto con la Superintendencia del Control del Poder del Mercado desde el día de hoy hasta el día viernes 30 de octubre llevan a cabo el segundo Congreso Internacional de Economía denominado Fomento de la Competencia, Innovación y Mercado como parte del incentivo a crear nuevas oportunidades de empleo en el país y también con el propósito de ampliar los espacios de capacitación en la comunidad universitaria. Entre los puntos centrales de esta capacitación están informar con expositores nacionales e internacionales nuevos espacios de mercados para pequeñas, grandes y medianas empresas ante el impulso de la economía popular y solidaria. Ante este tema, el doctor Pedro Páez, Superintendente del Poder del Control del Mercado afirmó que entre las políticas de Estado está masificar que los medianos y pequeñas empresas puedan ser las primeras opciones entre los portales de compras públicas que maneja la CERCOP Además indicó la importancia de que los estudiantes, personal docente y público en general Además indicó la importancia de que los estudiantes, personal docente y público en general conozcan de primera mano las oportunidades de crédito y financiamiento que ofrecen las instituciones del Estado como la Corporación Financiera Nacional. Reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.